Chico, voy Regreso, voy atrás Va un, va un... Bah, cagada ahí Voy, voy, voy Ahí están atrás de ti No, no va a poder, no va a poder Tú, 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 tú Ok Voy Tú, tú, tú Voy atrás, chico Voy atrás Echámela ¿La tienes? Doble Busco el doble Va, va, quito Me pegaron, me pegaron Estoy fuera, voy por atrás Sí, no Llego, 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 llego Ahí estamos Excelente Estoy pasado a la izquierda Ah, sí me puede Voy a la derecha, voy a la derecha Voy atrás Vete a la verga, güey Voy Busco otro pase A ver, dale, dale Tú, 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 tú Voy, voy, voy Pase Alan? Fácil, fácil, fácil Venga Concha tu madre No puedo Buena, buena, buena Alan No, verga Va Mantengo Voy, atrás Eh... Me da cancha a la derecha A ver Va Alan Voy para atrás No Ok Segundo ¿Voy arriba? Voy atrás, voy atrás, voy atrás Me ganaron, me ganaron, me ganaron Me ganaron No puedo hacer No, sas, mamón Voy Ahí te la quitéis No puedo, pase Alan Hay que estar atrás No Déjala, 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 déjala caer Ah Ok Ok Gol Váyanse al Kionte Todos no mame wey mame Solt no mames wills IM BAJASTING YES i can Dar 장 no mamess wey ¿Qué dijo Will Fish? Ah, si, o sea, como que terminó Muy bien jugado Esperame Versus first match 4 ¿Cuál es el tuyo Pacheco? ¿Tú sabes inglés? Ahí está Ya Ya Ah, eso fue el chico y madre Literal güey, ese de Justin güey